Se confirma que Karate Kid Legends no tendrá nada que ver con Cobra Kai y en este vídeo te voy a contar todos los detalles sobre esta noticia así que vamos a ello pero antes de iniciar te invito a suscribirte si aún no lo has hecho darle like a este vídeo y comentar qué piensas respecto a estas noticias ahora sí iniciamos con el vídeo del día de hoy No Mercy recientemente en el New York Comic Con donde mencionaron varios proyectos sobre Sony Karate Kid Legends fue uno de ellos en este mencionan que Karate Kid va a existir dentro del universo de Miyagi-Verse pero que Ralph McHugh ya mencionó que aunque esté en el Miyagi-Verse la película va a estar alejada de Cobra Kai por lo que no va a seguir el final de la serie asimismo mencionó que el final de la serie va a ser uno de los más increíbles y que no va a dejar ningún cabo suelto por lo que la película va a iniciar una nueva historia asimismo entonces Cobra Kai ya no tendrá nada que ver con esta cinta por lo que ningún personaje va a aparecer en ella también se le preguntó si Willem Safka estaría involucrado en el proyecto a lo que Ralph McHugh simplemente respondió que todo puede pasar pero que de momento no será así además también se nos confirmó que el Sr. Han ya conocía al Sr. Miyagi así que todo esto va a conectar con la película del 2010 también por lo que Daniel y el Sr. Han van a poder enseñar a este nuevo chico y esta va a ser la forma en la que Daniel acepte ser su Sensei también pues recordemos que Daniel va a quedar traumado con el Sekai Taikai y no va a querer saber nada del Karate por lo que así el Sr. Han hará que Daniel viaje hasta China probablemente puesto que en el trailer se ve como está en un dollo de China entrenando así que Daniel va a viajar hasta allá con tal de saber todo sobre el Sr. Miyagi y su pasado siendo esto lo único que va a rescatar de Cobra Kai y bueno dime tú qué piensas te gustó que el Sr. Han ya conocía al Sr. Miyagi o tú lo ves algo forzado qué opinas de que ningún personaje de Cobra Kai va a estar en la película déjame saber tu valiosa opinión en la caja de los comentarios pero mientras aquí te dejo dos Cobra videos que se te van a gustar nos vemos en la próxima chao